Tuvimos la participación de estudiantes de todas las facultades, muy interesados realmente, es un instrumento novedoso el de las becas de estímulos de educación emprendedora y después a lo largo de la semana hemos tenido bastante consultas relacionadas a los modos de presentación, documentación necesaria, el perfil de las propuestas a presentar, también la figura del docente tutor es algo novedoso, en donde tiene un perfil distinto a lo que sería, por ejemplo, un docente director de investigación, para becarios de investigación, en este caso es una tarea diferente, un tutor que hace las veces de facilitador de las actividades del alumno, porque justamente lo que tiene la propuesta de las becas y los proyectos de estímulo de la vocación emprendedora es estar centrado estrictamente en el alumno, en el estudiante y en su proceso de formación, tratando de desarrollar sus habilidades emprendedoras. Estos talleres, ¿hasta cuándo se van a extender? Y recordanos, ¿hasta cuándo se extiende la presentación de proyectos para estas becas? Bien, la primera edición del taller de formulación fue el miércoles pasado, 14, hoy, miércoles 21, hacemos la segunda edición y luego vamos a estar disponibles en la Secretaría de Extensión de Rectorado, también en la de Planeamiento, para salvar dudas que surjan en el proceso de formulación de las propuestas, que tienen tiempo, por cierto, hasta el 6 de julio. La Secretaría de Extensión de Rectorado